Estaban dos frutas hablando Oye, ¿por qué crees que meterían a la naranja en la cárcel? No lo sé, pero por ahí decían que ella tenía toda la pulpa Yo siempre tendré la pulpa Dos terezas cuchicheando Mira, Paqui, por allí viene la granada Madre mía, ten cuidado, no la hagas enfadar Dicen que es muy explosiva Están un montón de manzanas en un árbol Se ha caído No riáis, inmaduras Dos frutas sentadas en el sofá ¿Qué pasa? Tranquila, es la naranja Estaban unas peras paseando cuando... Oh, pera Dísima Un día de primavera Hola Hola ¿Qué tal? Buenos días Hola Pero qué saludables, la lechuga Estaban las frutas haciendo cola para ir al cine Oye, oye Que nosotros estábamos antes Déjalo Es otra piña colada Uy, uy, uy Parece que hay una riña familiar ¿Cómo que ver el fútbol? Primero tienes que limpiar el coche Recoger la ropa Y hacer la cena Ya te lo advertí No te cases con una mandarina Ah, bah! Ah, bah! ¿Qué tal El cuarto Lavo El cuarto